RCR y Menéndez Sport presenta Quiero Fútbol Con toda la información, entrevistas, polémicas y el análisis del deporte rey Los micrófonos y las cámaras se encienden Bienvenidos Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un fuerte abrazo para todo el público Aquí estamos en vivo, son ya las 9 de la noche con 4 minutos Y un cordial saludo a todo el público de Quiero Fútbol A propósito, ya con toda la previa, con toda la antesala Lo que va a ser el gran partido de mañana De esta cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas Con partidos en Quito, en Venezuela, en Asunción, en Montevideo Pero básicamente las miradas están en Lima, en la capital de todos los peruanos Con Argentina, el campeón del mundo Que está ya en territorio peruano, tengo entendido Ya llegó a la capital, ya está el Jorge Chávez Llegó un momento más del aeropuerto Se van a trasladar a la concentración Concentración al hotel Hilton en pleno corazón de Miraflores Hoy habló Juan Máximo Reynoso Hoy tenemos todo el material con Yosimar Pacora Que estuvo in situ, en vivo, en Navidad, viendo también algo de los trabajos de Perú Formación, nada confirmado Simplemente todo son especulaciones No hay nada concreto en torno al once para mañana Pero que tiene algunas novedades Creo yo, por ejemplo, la vuelta de Cález Al fondo para ser pareja con Anderson Santamaría Tapia juega o no juega Hoy dependían de la última práctica Según lo que confesó Reynoso a los medios en Videra ¿Cómo te va, Yosimar? Que está con los colores de la selección peruana de fútbol Con el rojo y blanco ¿Cómo te va a figurar? ¿Cómo está Julio? ¿Cómo está toda la gente que se va uniendo ya a la transmisión de Menéndez Sports? Te quiero fútbol Por ambos canales de YouTube Ya saben, antes de empezar con el diálogo Siempre suelo decir que se suscriban al canal de YouTube Denle like, compartan, activen la campana Y también vayan a ver nuestra cuenta de Instagram Porque tenemos un video de un jugador saliendo de Videra Que a alguno les puede parecer alguna curiosidad Como estoy bastante tranquilo, Julio Con algunas inquietudes post-conferencia de Juan Reynoso en Videra Me tocó estar presente Vi el semblante de Juan bastante a la defensiva Juan Reynoso bastante a la defensiva Creo que por momentos lo noté tenso Respondiendo a alguna de las preguntas que seguramente fueron muy directas Y de las cuales, en un par por lo menos, salió por la tangente No termina por convencerme en este caso sus respuestas que dio en Viena En relación al tema de la estadística Cuando él y su comando técnico se enfocan en los números Porque hay que hablar de números para hablar de los jugadores que hoy por hoy están presentes en la selección Tienen que rendir, tienen que correr Y hablar de que las estadísticas es algo interpretativo Me dejó mucho que decir Entrenó la selección, entrenaron 28 de los 31 convocados Entre ellos Renato Tapia, Alexander Callens Y bueno, algunas que otras novedades de Viena, Julito Ahora, el día de hoy hemos tenido el famoso banderazo Pero distinto, diferente Porque normalmente ese banderazo uno lo tiene en el lugar de concentración En los últimos años ha sido el Hotel Hilton En la avenida La Paz Sí, Miraflores Ahora, por ejemplo, va a llegar Argentina en los próximos minutos Pero ahora todo fue distinto, todo cambió Sí Más bien, hemos visto que todo el color, todo el banderazo Los hinchas de Perú, los miles de hinchas Llegaron más bien a la puerta principal Al fronte de Viena ¿Qué cambió? ¿Qué pasó de un momento a otro? Reynoso no quería a los hinchas en el hotel En la concentración Lo ha dispuesto ahora la federación Que a partir de este momento todo será en San Luis Porque es la impronta Al hincha no le exigimos, más bien le agradecemos Sí El hincha va predispuesto a apoyar, a arengar A darle su respaldo Pero esta vez le hemos quitado esa posibilidad De ir al hotel de Perú Donde normalmente esto ocurre A ver, he conversado con algunos colegas Y me tocó estar en aquel banderazo En el hotel Hayac Centric De San Isidro, de la Bicolor Previo encuentro ante Brasil Y hubo un problema de banderolas Un problema de barras Se pelearon por las barras Conversando con los colegas Me mencionaban de que esta especie de banderazo Partido es a raíz de eso Porque en la Viena estuvo Sentimiento Blanco y Rojo Y en... Tenemos imágenes del banderazo, ¿no? Sí, sí, sí Lo podemos ir matizando Tenemos ahí las imágenes Las vamos a ir viendo en breves Y como te comentaba En Viena estuvo una barra Que creo que es Sentimiento Blanco y Rojo Y en San Isidro Está la franja peruana Me parece que son O sea, son dos barras distintas En este caso, dos hinchadas distintas Ambos apoyando a Perú Pero siempre está esa problemática De saber quién es mejor Esa es la problemática que tienen los hinchas En este caso, las barras de Perú Y como vemos, por ejemplo Ahí estaba en ese rincón En la puerta principal Al lado de... En este caso, la puerta principal De la Avenida Aviación de la Videna Estaba ahí la barra de Sentimiento Blanco y Rojo Alentando Pero nos hacíamos esa pregunta De por qué pasó eso O sea, por qué terminó siendo Un doble banderazo Tanto en Viena Como en el Hotel de San Isidro Creo que la gente O el ambiente No era el mismo Cuando están todas las barras juntas Como se vive en el ambiente En San Isidro Pero en este momento En el Hotel de Concentración De la Selección Peruana También hay gente Mucha de esa gente Que vivimos en Viena Se trasladó de manera inmediata A las afueras del Hotel de Concentración de Perú Y estuvieron levantando Este es el momento Donde la Selección Está saliendo de Viena ¿Podemos un poquito ampliar la imagen Querida Sofi Por favor, en producción Sí, correcto Para que la gente Más o menos Lo pueda Lo pueda Este, visualizar Sí Pero yo veo Mucha gente Sí Mucha gente Centenar de hinchas Sí, correcto En San Luis A ver, Julito Sí, centenar Pero no como cierta cantidad De más de 300 hinchas Que hubieron en ese banderazo En el periodo de encuentro Ante Brasil Pero La deshinchada No estaba tan efusiva Como suele estar Los hinchas estaban esperando Obviamente que salga la bicolor Pero estaban muy tranquilos No todos cantaban Es la verdad Recién prendieron las bengalas Como verán En ese momento En que sale El bus De la selección peruana Pero como te comento Me atrevo a decir Más del 40% De los que están En ese banderazo En Viena Se fueron de manera inmediata Para el hotel de concentración No he entendido No he entendido que salieron Ya los jugadores Llegaron hace media hora Me parece Llegaron al hotel de concentración Salieron Atendieron a los hinchas Que están en el hotel de San Isidro Ya los atendieron Porque aquí Obviamente salieron en el bus De manera inmediata Habrá sido Dos minutos A lo mucho que terminó Por salir el bus Y la selección Que se fue en rumbo Muy rápido De manera muy rápida Obviamente con muchísima seguridad Más de la prevista Con mucha seguridad Se fueron de manera inmediata Al hotel Ahora Pero esto es distinto Porque aquí no hay contacto Aquí los hinchas No pueden ver a los jugadores Y menos los jugadores A los hinchas Simplemente a la distancia Están escuchando El aliento Los cánticos Pero nada más Uno siempre ve Que están los hinchas Hay ese contacto visual Que ambos se pueden ver Es más Los jugadores Muchas veces La mayoría Están grabando Salen en vivo A través de sus cuentas En redes sociales Pero esta vez Yo siento que la cosa ha cambiado La veo distinta Como que le están dando un poco No sé si la espalda Pero esto no puede cambiar Esto no puede cambiar O sea ¿No debemos a quién? Al hincha hermano Y en esas imágenes Al grupo que ves cantando Son justamente Los de Sentimiento Laquirrojo Que son la barra Pero veías a los alrededores Al hincha No estaban cantando No saltaban Grababan mucho Pero no saltaban Como es habitualmente Lo que se ve de Julito Y es la verdad Es lo que opino yo también Y es Es la sensación Que dejó de estar en Villena El ambiente estaba muy tranquilo Para lo que se juega Ante Argentina Comprendo la situación Y ya para acabar Y ya para acabar Yo soy mal con el tema Del banderazo Porque estamos hablando Que son distintas agrupaciones Sí No solamente es una Creo que son varias Sí, correcto La blanquirroja La bicolor Franja peruana Sí, correcto Franja peruana Somos Perú Pero aquí He notado Una minoría Sí He notado yo Una minoría No he notado A todo ese contingente A todas estas agrupaciones Que van Y van Y van Siento que la cosa Se va dividiendo ¿Por qué? No sé No, y creo que es por la problemática Del tema de peleas de hinchas Prefirieron de repente En este caso Repartirse por puntos Uno en Villena Otro en hotel de concentración Y es así como se han ido dando las cosas Ahora Muchos de los hinchas Que estuvieron allí También van a ir al estadio Pero tienen La sensación Varios me decían De que Perú Mañana el resultado No va a ser tan positivo Que íbamos Y que estaban esperando Algún tipo De accionar Por la Federación Peruana de Fútbol En caso a la permanencia De Juan Reynoso Muchos de ellos No están de acuerdo A lo que escucharon En la declaración De Juan también Porque Fueron Declaraciones Creo yo Que fueron inconclusas Muchas de ellas Fueron inconclusas Julito Es mi parecer Que no me dejaron No me dejaron Algunos puntos Que de repente Muchos queríamos Que se absuelvan No fue así No fue así Bueno Dejemos ya El banderazo Dejemos ya Lo que fue Prácticamente Este momento Con los hinchas Que fue un momento cortito Simplemente Los jugadores Han visto a los hinchas Cuando han salido Del bus Para dirigirse A la concentración A San Isidro Y punto Y ahí terminó Todo Pero a mí A mí no me gusta Lamentable Y ojalá Que este matrimonio Este Siga Siga sólido Siga Fuerte Y no puede ser Por capricho De que a alguien No le gusta Esto ya fue Al contrario Hay que Hay que ser un poco Agradecido Y son los hinchas No debemos a los hinchas Que van al estadio Que apoyan Que colaboran Que dejan lo que tienen que hacer Que dejan su tiempo Para ir justamente A darle ese Ese gran apoyo Para darle ese Ese momento grato A nuestros jugadores Son las nueve con quince minutos En un cachito más Va a estar Jordi Flores Nuestro buen amigo Que hoy va a colaborar Porque Está con la concentración De Argentina Está en el Hotel Egilto Correcto En un momento hablamos De fútbol De pelotita De posibles formaciones De la conferencia De Juan Máximo Reynoso Pero creo que Argentina Ya llegó Argentina Ya está en territorio peruano Y seguramente están En este momento Dirigiéndose del Jorge Chávez A Miraflores Sí, correcto La selección argentina Que tenía previsto Llegar aproximadamente Entre ocho y media A nueve de la noche Ya está en Lima Para lo que va a ser Seguramente su llegada Con un reseguimiento Que pocas veces Se han visto, Julio Obviamente El principal motivo Están las pantallas Lionel Messi El campeón del mundo Con todos los jugadores Claro está Pero En este caso La estrella máxima Es Lionel Messi Lionel Messi Que va Es muy probable Que juegue el día de mañana A pesar de las declaraciones Del profe Lionel Scaloni En las que menciona De que no ha conversado Lo que se va a hacer El día de mañana Es ver a Messi en el campo Jugando con Con la selección argentina Ahora yo tengo entendido Que Messi va a jugar Sí Messi no está para jugar 90 minutos Está para jugar 60 minutos Hasta el minuto 15 Del segundo tiempo Ya lo que disponga Su técnico Scaloni Pero Messi mañana Va a liderar En la cancha Este equipo argentino Que me parece En el fondo Tiene una 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 ausencia Este Magui si compartimos Este Fotos con Con nosotros Para que la gente Vea estos churros Ajá Ese fue el entrenamiento Julio Ese fue el entrenamiento Messi que entrenó Y luego de haber estado El día de ayer Con su Con su madre En este caso Como en Argentina Fue el día de la madre Inmediatamente Llegó al predio Lionel Messi En Ezeiza Ex predio de Ezeiza Claro está Y se unió al entrenamiento De la selección argentina Que completó su sesión Con normalidad Completó su sesión Con normalidad Y justamente No se sabía Hasta ese momento Si es que iba a jugar o no Porque la declaración De Lionel Scaloni En conferencia de prensa Fue inmediata O sea salió del entrenamiento Y se fue Muy rápido A declarar A los compañeros periodistas En Argentina Y no tuvo tiempo Para hablar con Messi Entonces La sensación es Que va a jugar Messi Es muy alta La probabilidad De disputar Poco más de 30 minutos Con Paraguay Y sobre todo Lo quieren llevar de a pocos Por el clásico Que se viene en noviembre Julito Ahora me gustaría Un poco Que los Seguidores De la cuenta De Menéndez Y Poli Y también de RCR Puedan dejar ya su comentario Yo sé que están dejando Su like Que están compartiendo Pero también Que dejen su comentario Del partido De mañana Del partido De mañana Habló Scaloni Porque le preguntaron De Perú ¿Qué dijo El técnico De los campeones Del mundo? Mencionó Que Perú Es una selección Complicada Es una selección Que sabe jugar al fútbol Es una selección Que sabe jugar al fútbol Creo que fue muy diplomático La verdad Fue bastante diplomático Lo que dijo Lionel Scaloni Muy cuidadoso Con sus palabras Medio que La presión Se la quitó O sea Porque con Argentina Siempre hay buenos partidos Tenemos las imágenes También tenemos el video Las declaraciones De lo que dijo Scaloni A ver Podemos Ubicar uno por uno Para más o menos Dar lectura A lo que dijo Scaloni A ver Comencemos con este Ahí está Dijo Terminamos de entrenar Y la conferencia Fue muy rápida Es hablar con él En este caso Se refiere a Lionel Messi Preguntarle cómo está Es una cuestión de minutos De cuánto puede jugar Si está bien Ya saben lo que pienso Si está bien Juega Y después se verá cuánto Fueron las declaraciones Ahora Yo te soy sincero Antes de ir a la siguiente Decla de Scaloni Yo quiero a Messi En la cancha Si Yo quiero a Messi Si quiero sacar Un resultado positivo Mira Este Puedo soñar Con una victoria Pero Bueno Este Es gratis soñar Es gratis Hacer ficción Pero Me gusta Que Perú Frente a Messi Fíjate Si Si Claro que si A Messi o Argentina En general Bueno pero Este Si Está Messi En condiciones de jugar Que juegue Messi Hermano Que juegue Messi Este Yo entiendo que es el mejor futbolista De todos los tiempos Es el crack Es el distinto Es todo Leo Messi Pero bueno Vamos a enfrentar a Argentina Y de pasadita Está Messi Para 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 Esta selección sudamericana Yo no quiero a Messi Enfrentar Yo quiero que vayan los jugadores A una dividida A una pelota Que Que vayan abajo A pelear una Una Tal cual Jugada con Si O sea tu quieres que gane Messi Interpreto Interpreto por lo que dices Yo quiero Ojo Yo quiero Te he dicho al principio Yo quiero que Perú Saque un resultado positivo Ok Con Messi en la cancha Te dije Soñar es gratis Porque no le podemos ganar A Argentina Con Messi en la cancha Si Eso he dicho yo Usted me está diciendo Que yo quiero que gane Messi No 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 El último El último No 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 Interpreto dije No es No te lo habías dicho No pero está bien Pero no hay que molestarse Julio Teniendo a Messi en el campo A ver Teniendo a Messi en el campo Que esperas Que Argentina juegue mal No Yo espero Pero escúchame Ojalá que mañana Eso interpreto yo Ojalá que mañana Argentina Ojalá 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 Hinchas Hinchas que han comprado Sus entradas Para ver exclusivamente Lionel Messi Van a poder hacerlo Porque va a tener minutos Y a ver Lionel Scaloni También dijo El futbolista peruano Es históricamente De buen trato Con la pelota Tienen jugadores de experiencia No hay que pensar Que el partido está ganado Ahí se quitó la presión Diplomáticamente Se quitó la presión Es un técnico Con experiencia Un técnico de selección Campeón del mundo O sea Se puede respaldar Con esas respuestas Porque tiene todo el crédito Crédito absoluto Que tiene Lionel Scaloni Que hasta ahora No ha perdido Con la selección argentina En eliminatoria No ha perdido ¿Cuándo fue la última vez Que perdió a Argentina? ¿Fue contra Arabia Saudí? Correcto ¿No? Que perdió a uno Correcto Correcto Dos a uno perdón Dos a uno fue Ok Está bien Bueno Hay comentarios de la gente Figurita Hoy con Sofi en el control Hoy Se tiene que lucir No está bien Así que Hoy va a ser la de Messi Ahí en el control En el máster A ver Nos dice Reportero del balón Buenas noches Aquí ya viene el debate También nos dice De web Desde Arequipa Saludos No hay técnico Ni jugadores La gente puede ir dejando Sus comentarios Eder Reate También dice Es triste Que la gente Esté más pendiente Que pierda Reynoso Para que se vaya En vez de alentar A la selección El enemigo de un peruano Es otro peruano A Areca le tuvieron Más paciencia En su primer periodo Y Osper nos dice Vamos por otro récord De cero disparos al arco Reynoso Destruyendo el ADN Del fútbol peruano Bueno yo Este Ayer comentaba Con la gente Que el crédito De Reynoso Este Le va a alcanzar Hasta noviembre De Con la fecha Cinco y seis Contra Bolivia Y Venezuela Respectivamente Yo quiero que se quede Reynoso Yo en un momento Apoyo a Reynoso Y sigo apoyando Con máximo Reynoso Pero el tema Es que en esta eliminatoria Ante rivales directos Como son los bolivianos Y venezolanos Tenemos que sumarle a tres Tenemos que sacar seis puntos Ya no estamos Porque A ver mira Termina en noviembre La fecha Y el próximo año Tendremos entre amistosos Y Copa América Y más amistosos Una para de Diez meses Una para de Por Copa América Donde no tendremos Partido de eliminatoria Entonces ¿Cuánto tiempo va a pasar? Yo no quiero que se vaya Reynoso Yo no quiero que venga Un técnico Extranjero Yo quiero Que Si se ha apostado Por este proyecto De la federación Que Reynoso Nos lleve al próximo Campeonato Mundial Ahora Pero también Hay que darse cuenta Que hay errores Que está cometiendo Juan Máximo Muchos errores ¿No? De De elección De jugadores De diseño de juego De 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 ser poco ambicioso En los partidos De ser poco ambicioso En los partidos ¿Cómo ganamos los partidos? No, te estoy escuchando Julio No, no, no Te escucho No, pero es que no me No es que me río No, no es que me río Solo que A ver, te escucho Y la última parte De lo que has dicho Es Creo lo que todos pensamos Pero también Siento que te contradices Un poco en la primera parte Porque hablas de que Consideras de que El crédito Reynoso Termina en noviembre Pero no sé Si es que llega Noviembre jugando De esta forma A ver, ¿crees que le podamos Ganar a Venezuela Jugando como se está jugando hoy? Te pregunto Mira, Venezuela En este momento Hoy se ha convertido En una No es una revelación Creo que ya En un partido Nada más revelación Sí Mira, ¿cuántos puntos Ha sumado Venezuela? Tiene cinco Correcto Tiene cinco puntos Cinco puntos Y no pasa por el empate Contra Brasil Pasa porque la vez pasada También ganó de local Contra Paraguay Le ganó Correcto Y el equipo Y el equipo Tiene una base De jugadores Que fortalece ¿Sabes qué? Al fútbol venezolano ¿De qué manera? Que todos juegan afuera La mayoría De futbolistas De la Binotinto Todos juegan afuera Todos juegan afuera Y es la base De la selección De Peckerman No te olvides Que el actual técnico De Venezuela Fue uno de los colaboradores De Peckerman Conoce el plantel Conoce a los jugadores Y volviendo Al tema de Reynoso Lo que pasa es que La eliminatoria No es tan larga Tampoco es corta Pero ya no podemos Dar tantas ventajas Al resto Tal cual No podemos Esto no es La Liga 1 Donde tenemos Cuantas fechas Entre apertura Y clausura Claro y lo peor Bueno en comparación A Liga 1 Como lo mencionas Trabajan todas las semanas Los jugadores Que llegan del extranjero Que son el 90% De titulares En la selección peruana Vienen dentro De los 4 días Después de lo que Se le llama Reynoso Entrenan Juegan 3 O sea Los tendrá A todos juntos Mínimo 5 días O sea A los muchos Los tiene 5 días A todos juntos Por un tema De tiempos De clubes Pero a ver Conversando lo de Reynoso Creo que la selección peruana Pasa su época Más complicada Más preocupante Por lo menos En los últimos 8 años En cuanto a juego Porque A ver Uno miraba a Reynoso En sus primeros partidos Y veía positiva Esa faceta defensiva Que de repente A muchos Nos atraía Nos jalaba el ojo Pero Pasó a ser una preocupación Pasó a ser secundario Cuando Esa faceta defensiva No viene de la mano Acompañada Con goles O con ataque Entonces Esa problemática Pasó a ser una preocupación Muy severa Creo yo Para todos Que tan solo En 3 partidos Nos podamos dar El lujo De pedir Que se cambie De técnico Para que Se termine Dando eso Es porque La situación Hoy de la selección Es la más preocupante Por lo menos De los 8 años Porque Se compara mucho El proceso actual De Reynoso En esos 3 partidos Con el proceso De Ricardo En la eliminatoria pasada La diferencia Es que Ricardo Hizo por lo menos 4 o 5 goles En los primeros 3 partidos 2 a 2 Con Venezuela El 4 a 2 Incluso nos pusimos En ventaja En el partido Ante Brasil A diferencia De este equipo De Reynoso Que hasta ahora No ha planteado Ni siquiera Propuesto Un tema de ataque Porque él mencionaba Hoy también En su conferencia De prensa De que La selección Obviamente Busca jugar Busca atacar Que no se le hayan dado A los partidos Pero no parece Porque desde que Ya propones Esos jugadores En ataque Hablas de que Estás pensando Más en defender Que de repente En poseer el balón Por un tiempo Prolongado Y atacar Esas son dudas Que a mi me quedan Y No soy de los que Piden la salida De Juan Reynoso De la selección Peruana Pero creo que El crédito De Juan Termina en noviembre Pero de mañana Darse un resultado Abultado Creo que la situación Se pone mucho más Complicada Bueno Tu lo has dicho Si el resultado Es abultado En pocas palabras Si estamos hablando De una goleada De un resultado Donde prácticamente Sea una humillación Para Perú Ojalá que esto No ocurra Ahora Yo si soy un convencido Pase lo que pase Mañana Reynoso Llega en noviembre Y va a llegar A noviembre Pero porque se mantiene Noviembre Tu crees que es por tiempos? Porque se mantiene Noviembre Pero claro que si figura Es por tiempos Es por tiempos Una cosa Y sacar En noviembre A un técnico Ojo Yo no estoy diciendo Que Reynoso se va No se confunda Con lo que estoy hablando Pero entre noviembre A jugar luego En diez meses El siguiente partido De eliminatorias No hay tiempo suficiente Amistosos Copa América Amistosos Y que ha partido De eliminatorias No es lo más Lo más sensato Lo más sensato Sentido común Bueno pero que no se nos olvide Que Juan también ya tiene Un poco más de un año Aproximadamente Dirigiendo la selección Ha tenido partidos Amistosos En más En esos partidos Amistosos Hacía muchos cambios Entonces Por eso Bueno pero yo entiendo Que por algo Es un partido amistoso Vamos a cambiar Vamos a modificar Correcto Cambiamos al arquero Ponemos al marcador Al otro punta Yo mañana quiero por ejemplo En el partido Que lo puedan A ver Que lo puedan alimentar a Paolo Que pisemos el área Claro pero es que eso se pide Desde el principio eliminatoria Yo no digo que Seamos mañana un león herido Este atacando y atacando Y centro por derecha Por izquierda Balones largos Cruzados No guarda Pero Tener al menos Esa ambición Esa responsabilidad De buscar el partido Eso es De anotar De contar con Con esa actitud De De ser Jugadores Que también Marquemos La diferencia En cancha De ellos Si O simplemente Es esperar A replegados Camuflados Y atentos A una pelota Quieta A un tiro libre A un córner Mucha gente Que está Dejando comentarios Figurita A ver Vamos a ver Tenemos más de 40 personas Más de 40 personas A ver Vamos leyendo Algunos julitos Una cosita Sofi Me avisa Si ya tenemos El enlace con Todavía Perfecto Usted manda Usted la Messi En el control Si 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 A ver Bueno vamos con los comentarios Julito A ver mientras de repente Le vas escribiendo al invitado Al gran Jordi Flores Desde el hotel de concentración De la selección argentina Nos dice Máximo Pérez No debemos ser ciegos No hay dirección técnica en Perú Reportero del balón La federación va a respaldar a Reynoso Más allá de perder O empatar ante Argentina Luego en la fecha de noviembre Recién van a analizar Su permanencia Nos dice Reportero del balón Augusto Rojas Que puede dejar su like Renuncia a Reynoso Josper nos dice Una decepción Reynoso Su proyecto parece ser Capitán se hunde con su barco Por eso no renunciará Javier Arón nos dice Los disparos de Paolo Horrero Eran para el arco Para el arquero Alese No La gente también Se pasa A ver Nos dice Enzo Smith Reynoso es un fiasco Mañana se va a notar eso Nos darán una tanda Muy dura la gente Enzo Smith El gran disparo De Marcos López Y se ríe Josper Javier Arón nos dice Messi por favor No metas más de tres goles Mientras que Eduardo Once Nos dice Se pasó Juan Reynoso Hoy en la conferencia Ni Vizcarra Se atrevió A tanto Está bien Le pueden dejar El like La gente está Con mucha picardía Nos dice Craolla De las cosas Más ridículas Que dijo fue No maten A los muchachos Si van a matar A alguien Mátenme a mí Bueno Ese es el titular Que tenemos Tal cual Lo dijo Juan Reynoso Hoy en conferencia De prensa Ronald Avilés Nos dice Argentina Se lleva los tres puntos En noviembre Si sigue el ratonero Solo nos traeremos Una goleada De la altura En Bolivia Y Venezuela Ratificará Su buen momento Son algunos De los comentarios Que deja la gente Más de 35 Conectados Que le pueden dar Like Activar la campana Suscribirse Pero sí La gente puede seguir Comentando Que fue lo que le pareció Lo que no le pareció Lo que comparten o no En relación a la opinión Y a la conferencia De prensa hoy De Juan Reynoso En Viena En donde Se le criticó Mucho Julio Se le criticó Mucho A Juan Respondió Muchas de esas Respuestas Mencionando el tema Porque hubo una pregunta En relación a la palabra Ratonero Ratoneo Y él Él mencionaba Y decía A los hinchas Que respondan primero Qué es lo que significa Para él Y no sé si viste ¿Viste la entrevista A la conferencia de prensa? Sí, sí la vi ¿Qué te pareció Esa parte en la que Menciona el tema De la estadística En cuanto a los tiros Al arco Creo que entró Una contradicción Alucinante Me pareció una broma Me parece una broma Porque este Habló de Situaciones claras Sí, o sea Serias O sea, él habló De la expectativa Del gol La expectativa Del gol Dijo de que La expectativa Del gol Estuvimos igualados En cuanto a Chile O sea No Él dice que es una Interpretación O sea, interpretación Él puede tener un pensamiento De lo que es Remates al arco Y yo tengo otra Sí Pero la A ver El término tiene Una Un significado General Para todos Te pasé el número El significado Remates al arco Es directo Es crudo Como es Lo que va al arco Se cuenta Y Perú tiene cero Remates al arco No hay interpretación Para eso Y la estadística Es importante Le preguntaría A Juan Reynoso Si es que no Utiliza estadística A la hora de repente De descartar a Cristian Cueva A Jason Flores De sus convocatorias Porque los números Se respetan Los números Se tienen en cuenta Los números De una u otra forma Influyen en cómo juegas En tu presente En tu futuro Y en lo que hiciste Y la selección peruana No ha rematado al arco La selección peruana No ha rematado al arco Y eso es realmente Preocupante Porque hablamos De una tercera fecha De eliminatorias En donde enfrentaste A la peor selección chilena De los últimos Cinco Diez años A una selección brasileña Que no atacó De manera contundente Que se resguardó mucho Ante una Paraguay Que venía con algunas bajas Pero Es que es preocupante Para mí es preocupante La situación de la selección Mira, con todo el respeto Del mundo que se merece Juan Creo que estaba confundido Con los números Con las estadísticas Sí En mi caso particular Este Los números En el colegio En la universidad No eran mi fuerte No eran mi soporte ¿Ah, sí? Sí, no eran mi soporte Por dos Pero me queda claro Que uno se da cuenta Hoy en día Vemos la data En cualquier campeonato Del mundo Claro Copa América Eliminatoria Libertadores Son simplemente Remates al arco Directos y de vías Nada más Tiro de esquina Faltas ¿No? Si ya queremos Ya específicos Faltas con derecha Con izquierda Pero Este Me parece que Nos quiso un poco Llevar a otro terreno Nos quiso un poco Desorientar Y a mí La verdad que Esa respuesta No me gustó No me gustó Porque Era una respuesta Sensata No era una respuesta Coherente No son números Los números No mienten Figura No era una respuesta No eran las respuestas Que esperábamos Del técnico De la selección Pero O sea Es un solo remate El de Paolo Guerrero Y eso Sí Claro, claro El que va al palo Y eso Que no es directo Porque no va directo El arquero O sea Por eso no se considera También tenemos el remate Por ejemplo De Marcos López Que fue desviado Lo de Advíncula A ver La selección peruana Tiene que empezar a generar Porque si es una situación Realmente preocupante Es una situación muy severa Porque el no rematar El no generar Va a ser Obviamente Que en tu faceta defensiva Estés normalmente Comprometido Con Con estar en tu campo Esa es la problemática Me parece que ya tenemos No, no, no Todavía Bueno, ya se van a ir en breves ¿No? Espero, espero Ojalá que sí Ojalá que sí Porque hay una gran expectativa También En cuanto a lo que está pasando En el Hotel Hilton, Julio A las más de 42 personas En el Hotel de Perú ¿Qué pasa? No, no, no En el Hotel de Concentración De la Selección Argentina Hilton Hotel de Concentración De Selección Argentina Y Hotel High Accentric En San Isidro La de la Bicolor Y hay muchísima gente peruana Alentando a la Selección Argentina Yo no entiendo La verdad que O sea, yo entiendo Que son niños Gente joven Gente que va en busca De su ídolo De Leo Messi Pero muchachos Qué falta de identidad Sí Qué falta de identidad Este Mañana juega Perú Mañana todos somos Perú Mañana queremos Tomar una victoria Tres puntos O el empate El respeto El cariño La admiración Argentina A los mejores del mundo Pero nada más Y punto O sea Van Messi Que esto Que lo otro Que nos oleen Dicen los hinchas Los hinchas peruanos No, no No, no Es poca Es raro, ¿no? Una falta de identidad Sí Una falta de identidad Total ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? No, pero los padres De repente también están ahí Con ellos, Julio Alago Alentando a la selección argentina Seguro Ahora, si Si tú en tu época de niño Imaginemos que eres un niño Julito ahora El niño Julito Vieras a la selección argentina Que seguramente te ilusionó Ver un equipo sudamericano En Copa ¿No irías de repente Alentarlos? A saludar A recibir una Una imagen de Leónel Messi Una firma Algo Yo era chiquillo Yo era menor de edad Cuando me tocó Hacer el partido Del 85 Hace 38 años Era menor de edad Pero La admiración a Maradona Y punto Nada más Pero al final Hermano Yo quería que gane Perú Claro No decíale el mal A tu selección No, obviamente que no Sí Mis colores son El rojo y blanco Ajá No el celeste y blanco Sí, pues Mi país es Perú Yo nací en Perú En este suelo bendito Sagrado Que tiene una maravilla Del mundo Pero Que venga Argentina Sí, que venga Quien venga Y la hinchada Debe ser la misma ¿No? Ojalá hubiera sido bonito Que todos esos hinchas Estén de repente en Viena Y todos se trasladen Al hotel de concentración En San Isidro Mira Y Jordi Flores Tiene una nota Este Sofi A propósito Comenzó con un Hinchada peruano Que estaba con la camiseta De Argentina De Barcelona De Barcelona Este Una nota Este Pero creo que está Jordi Me va a confirmar Sofi Aquí La producción Es este En el momento In situ Sí Como son las redes Como tiene que ser El medio digital es así Es muy cambiante Todo lo que vemos O sea Pero está bien ¿No? Sí, está bien Yo me voy acoplando Figurita Ahora Sí, claro No le he pasado el video A producción Porque quiero que No, no Porque quiero que vayan Exclusivamente al Instagram De Menéndez Sports Que ese video está teniendo Muchas reproducciones Vayan a A toda la gente que está Aquí en el canal de YouTube Porque vimos a Justin Bueno, vi a Justin Alarcón Y algunos compañeros Saliendo del entrenamiento Bueno, saliendo de Videna Incluso 20 25 minutos Antes que salga el bus De la selección En un auto privado En un auto En un sedán Pero salió Él en la parte Adelantera Como copiloto Y atrás Iban unas muletas Iban unas muletas Aún no se ha descartado Nada Aún no se ha dicho Si es que está lesionado O no Pero Pero vamos a ver Porque salió antes No salió con el grupo Y Austin Alarcón Salió en un auto privado Con unas muletas En la parte trasera De 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 los copilotos Bueno, para que era fútbol La gente se puede enganchar Aquí estamos en vivo Son las 9 con 40 minutos Está el amigo Jordi Flores Está en el hotel Hilton Está con todos los hinchas peruanos Porque no he sentido A ningún argentino A ninguno Todos somos peruanos Todos somos cholos ¿Cómo? Cholos Usted y yo Cholos soy No me compadezco Ella es este Jaladita Ahí de la colonia Nisei Este Así que Hola Jordi ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal Julio? Buenas noches a toda la gente Aquí en los fútbol También para Dios y Maite Que estamos en vivo Estamos en vivo Con la transmisión Sí La selección de Argentina Hace minutos Está plantada Atrás del hotel Hilton Estoy haciendo Sabiendo bien Si ya entró al hotel Porque la gente Quiere que salga Messi Y hay una multitud Están en mitad En mitad De la linchada De la Argentina Están con mis gatitos ¿Quién quiere que salga el mes? Ya O sea Todos quieren a Messi Al resto Que se vaya a descansar Pero los hinchas Quieren a Messi A Messi A Messi Ahora ¿Hace cuánto tiempo Llegó Argentina al hotel? Exactamente Cinco minutos Ocho minutos A la aproximada Julio No llegaron Y partieron automáticamente Al hotel Ya Muy rápido Me imagino que van a cenar Sí Ahora No he visto A ningún hincha argentino Hermano Todos son peruanos Todos son Hinchas locales Julio La gran cantidad De acá De la puerta Son peruanos Pero hay grupos También argentinos También hay Como los argentinos Que estuvieron hoy en Viena También Hay muchos hinchas argentinos Tenemos imágenes también Que nos han enviado ¿La podemos poner Sofi un poco para Me decía No de que le comentaba Jordi Que también lo vi en Viena Habían colegas argentinos Un grupo Me atrevo a decir Diez colegas argentinos En Viena Y tenemos ese video Que justamente Justamente también Mencionabas Y bueno Entrevistaste De una manera muy corta Jordi A este hincha Del Barcelona De Messi Con camiseta Del Barcelona Claro está Y Argentina también Peruano Y yo te quería preguntar ¿Cuál es el ambiente Que se vive hoy? Porque seguramente Que has conversado Con algunos hinchas Peruanos En cuanto a lo que vaya a pasar El día de mañana ¿Cuántos hinchas hay En primer lugar En el Hotel Hilton? ¿Tienes un aproximado? Muy bien Se escucha acá Se escucha la arena de Mesia Se escucha la arena de Mesia Mar, Julio Se ven a Mesia Te voy a poner un poquito Para que me escuchen Hay una multitud Hay una multitud Que a los que fuera El Hotel Hilton Una multitud Enorme Acá los hinchas Tanto Más peruanos Que hay dos pita Ahí Un grupo De hinchas También Del mismo argentino También Justo mandé el video También para Las redes Es una locura Es una locura Estar las afueras Esperando Siempre Cada minuto Cada minuto y medio Arendando Que salga Leónel Ahora Pregunto Jordi ¿Y puedes Conversar Con la gente ¿O no? ¿Se puede Conversar Después Preguntar Algo ¿O no? Dale Dale A ver ¿Se puede Anota Una entrevista Estamos en vivo Estamos en vivo ¿Qué tal? Estamos en vivo Un rito ¿Qué significa para ti Tienes en vivo? Tienes en vivo También para cada persona El ejemplo Que está Andando Un rito Sí Sobre todo Es una persona Que destaca ¿Se ha visto como persona? Es una persona Que ha dado también Balones de oro También Por eso Balones de oro Político La excelencia La última Nada más Hablamos Partido de mañana ¿Cómo está el parque mejor? Bueno Te vas a ver Acraste a preguntarle Sí La verdad En Argentina Es fuerte Todo el campeón Mundialístico Es un partido complicado Pero Vamos a ponerle Unos juegos A ver A ver Hay dos meses Hay una bolsita Que están Ablazando Su teléfono Grabación A ver Están en los jugadores De la Argentina A ver Mési 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 Están Para grabar Lo que estoy De los tantos Porque estoy Un poco lejos Julio Estoy un poco lejos Pero voy a hacer Un poquito Acercar Ver Es que Mési Ahí está Salió Messi Salió Messi Salió Messi Salió Messi Salió Messi Salió Messi Con un poco lejos Y un baño Pero Ya salió Lo de Messi A las afuera De los ejitos Ahí está Salió Messi Julio Salió Messi Ahora Jordi De repente En un cachito Si tenemos Esa imagen Hacemos contigo Una pausa Pero sería Espectacular En un rato más Tener esa Esa imagen Porque Es la imagen Que seguramente Mañana va a vender Aquí En cualquier parte En el mundo Con 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 Este La ovación De los hinchas Peruanos No sé Qué te parece Julio No te escucho Bien por la bulla Si puede repetir Por favor La pregunta No De repente Cortamos Figurita Gran trabajo Tuyo A ver si podemos Tener esa imagen Del momento Que Messi Es aplaudido Por los hinchas De Perú En el hotel Hilton Ahí está Mucha bulla Creo que Mucha bulla Jordi ¿Nos escuchas? Si Te escucho Julio Te escucho No Jordi Mira Te mencionaba Te mencionaba Con Julio Aquí cortísimo Estás haciendo Una gran chamba Hermano Un gran trabajo Pero queríamos De repente También tener Esas imágenes Entiendo que Como estás en llamada Obviamente No puedes De repente Transmitir en vivo Pero Damos una pausa A este enlace En vivo Y de repente Si es que Nos puedes hacer Llegar esas imágenes Dale Dale Voy a lanzar en vivo Muchas gracias Con ustedes Para estar con ustedes Muchachos Dale Dale Jordi Excelente 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 Gran trabajo De Jordi Hay comentarios De la gente Así que Hagamos Un alto Escuchando Lo que dice La gente A ver 74 conectados Algunos de ellos Nos dice El hate Reynoso Es el reflejo De nuestra sociedad Y eso pasó A lo largo De nuestra historia No solo En el fútbol Craoya Nos dice Si un DT Afirma lo siguiente Que es disparos Al arco Es subjetivo Y para él No significa Nada El creador Nos dice Reynoso Lárgate Josper Que dice Jaja Hay que mandarlos Al cuartel Si a todos Que son más De 100 personas Hay uno que Le escribe Josper Que le pregunten A Messi Si ya comió Ceviche Uy no Todavía no Todavía no Es más No creo que coma Porque es un tema De cuidado Para mañana Nos dice Caraboya Que le pregunten Con quien va Mañana Andrey Nos dice Ya llegó El campeón Del mundo Dígame Si ya llegó Argentina Argentina llegó A las 9 de la noche Ya se encuentra En el hotel Hilton Tenemos ahí A Jordi Flores Que nos ha estado Abasteciendo Imágenes Gran trabajo El de él Otro de los comentarios Nos dice No son niños Son hinchas Que ponen Su antipatía Reynoso Y que cantaban Contigo Perú En el 2018 Ahí está Ese comentario Más de 96 personas Julio 96 personas Viéndonos En estos momentos Que todos Nos pueden dar Like Suscribirse Activar la campana Y que dejen En sus comentarios Su posible 11 Para el día de mañana Y su resultado Ante Argentina ¿Qué te parece? Me parece bien Pero ahora Dame tú El posible equipo Porque estoy quitado En la hiena Así que Justifica No, claro Como siempre Por favor Como siempre A ver El 11 Que se practicó ayer Y que es una Posibilidad Para el día de mañana Sería el siguiente Pedro Gales en el arco Luis Advíncula Por derecha Como lateral izquierdo Por el lateral izquierdo Perdón Lateral derecho Luis Advíncula Lateral izquierdo Miguel Trauco La pareja de centrales Sería Luis Abram Y Anderson Santamaría Correcto En la volante Va Yoshimaru Junto a Wilder Cartagena Más adelantado Diría Sanelato Por izquierda Andy Polo Por derecha Carrillo De 10 Y José Pablo Guerrero De 9 Me gusta todo Menos lo de Polo Lo de Polo No te gusta No me gusta Y a quien pondrías Por banda derecha Pondría Más bien A Carrillo Y quien va de 10 Ahí está Es el problema Ahí está Peña no me convence Peña no me convence Peña no me convence Hay que correr Y Peña no corre Para este equipo Es un jugador Técnicamente muy bueno Pero creo que el equipo Que normalmente Plantea a Juan Rino No sé que corran Grimaldo por derecha Brian Reina Por izquierda Y Carrillo Detrás de Pablo O sea Haces dos cambios Sacas a Pablo Sacas a Sanelato Y Reina No 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 Escúchame A Sanelato Sí lo saco Claro Lo sacas por Reina Sí Ok entonces sería Reina para ti por izquierda Grimaldo por derecha Carrillo de 10 Julio Sí Carrillo de 10 Y Paolo de 9 Arriba de 9 Sí Pero que juegue para Paolo Sí debería de ser así Debería Porque a ti te ha tocado Narrar los partidos De Liga de Quito Y los aviones que tienen Por derecha Paolo son muy importantes Por cómo lo abastecen A él de pases Y cómo juega él También para En este caso La Liga de Quito De Ecuador La selección peruana Tiene que de repente No jugar para Paolo Pero de repente También facilitarle su labor En ofensiva Porque lo que hacía Paolo Cada que recibía en Chile Era retroceder los balones Darle pausa Darle un poco de respiro Pero no sólo él retrocedía Lo retrocedía Canchita El mismo Andi Polo Advíncula Entonces La selección Terminó por jugar en Chile Para atrás En vez de jugar para adelante Como tiene que ser Jugar en ofensiva En ataque Generar Proponer Y más cuando va a ser Un rival Un rival muy complicado Como es Argentina Que Argentina Es un equipo Que más De posesión Es de contraataque Y lo que creo Que vamos a ver El día de mañana Es a una selección peruana Proponiendo Proponiendo mucho Porque Argentina Es de esos equipos Que no te tienen Mucho tiempo El balón Julio Más de contraataque Y de contraataque Es muy letal Porque seguramente El día de mañana Juega Lautaro Martínez Messi Y Julián Álvarez Que la vine rompiendo En el Manchester City Así que Vamos a ver Qué va a pasar Vamos a ver Qué va a pasar Julito ¿Cuál fue tu pregunta Al público figura? A ver Que dejen su once ¿Cuál sería el posible once? Que dejen también su like Y también Se puedan suscribir Al canal de YouTube De Menéndez de Sport Mañana Estamos Después del partido Sí, correcto Estamos al aire Pos partido Termina el Perú-Argentina Estamos al aire Julito Tú eres Julito A ver Usted va muy Muy a lo que va a pasar Y si vamos a estar amargos Vamos a estar con las emociones A flor A flor de lo que salga Julio Está bien Pero yo quiero ganar mañana Pero mañana es mi trabajo Mañana es mi trabajo Claro que sí ¿Cuántas veces me tocó Hermano Hacer el programa No, está bien No te digo por eso Sino que mañana Vamos a estar todos Seguramente con las emociones A tope Mira, el golpe más duro Para mí fue El 4 de acero en Santiago Yo ya me sentía En un canto En el 98 Ya estaba Ya Ah, sí Te caíste pero de cara Julio De cara De barriga De cara Estuviste ese día, ¿no? En el estadio Es más Yo fui el primer adelantado De toda la prensa deportiva El primer adelantado Estuviste ahí Abriste la puerta del estadio tú Justamente hay un comentario De un chileno Dice Chile Su nombre es Chile El papá de Perú El papá Perú el hijo Señor Peruanito Sigue llorando ¿Y te apuesto que este chileno Come todos los días comida peruana? Seguramente que sí Seguramente que sí Le encanta Bueno, somos ¿Cómo? Hace la frase del gran Víctor Tiene que patentarla Somos más de 100 personas, Julio Hacerles recordar Que el día de mañana Postpartido En Lima En el estadio nacional Vamos a estar en el canal de YouTube De Menéndez Sports Transmitiendo Lo que va a ser la reacción El postpartido Las sensaciones La posición de la selección peruana En la tabla Y de todo lo que haya podido hacer Este tremendo partidazo Que vamos a tener mañana En el estadio nacional, Julito Me está contando el amigo El amigo Jordi Que hay problemas No, tranquilo Con la señal Hay demasiada gente Está todo cargado Está saturado Y por lo tanto Se hace Complicado Restablecer este contacto Los comentarios son lo mejor, Julio Que la gente siga comentando A ver Nos dice Roman Fred Confíanse en DT Que revertirá su actualidad Nos dice Chile El papá Perú el hijo Obviamente Es un nombre que tiene Por favor Se ponga su verdadero nombre Dice Mañana Venezuela 0 Chile 1 Peter Pacora Un saludo para ti Mi viejo Nos dice Lamentablemente esperar La fecha 5 y 6 Que recién se tomen medidas Al respecto Es lamentable Es nuestra realidad Nos dice Maximus Nos dice ¿Qué les parece Tite Como nuevo ET De la selección peruana? Falso señor Tite es nuevo técnico De Flamengo Aparte que no hay presupuesto No, no hay presupuesto No hay presupuesto alguno Nos dice Enzo Smith Un abrazo para Enzo Que siempre nos ve Que mañana juegue Sone La gente quiere que juegue Sone Sone Nos dice Juan Carlos Debería jugar mañana Nos dice Macron Alguna chica soltera Para una amistad Tengo 23 años La gente está aprovechando Esto Más de 111 El amigo Juan Carlos Gutiérrez Nos dice Falta un fondo deportivo Tranquilo Lo que pasa es que hoy Todo ha sido A última hora No te preocupes Y revisan nuestros Revisan nuestros programas Normalmente tenemos la patallita Pero hoy va por un tema De Unos temas Extra De nuestros temas Escapa Lo que pasa es que Aquí en el estudio Lo están remodelando Sí, claro Lo están remodelando Los amigos de RCR Con Lizardo Con Pilar Con toda la gente buena Está Jordi Está Jordi Ahí lo tenemos Jordi Vamos Jordi Sí, te escucho Sí, te escucho Julio Todos están esperando Ya entró la selección argentina Por la cochera del hotel Están esperando En la puerta principal del hotel Que salga Lionel Messi Y ahorita La seguridad del hotel Está un poquito alejando Para que haya más orden Porque hay mucha gente Hay mucha gente Que salga Lionel Messi Del hotel Ahí está Justo estamos viendo Sus imágenes, ¿no? Sí, justamente estamos En este momento Viendo imágenes De la llegada de Messi Al hotel de Hilton Este Y la verdad que Imágenes De último momento Pero bueno ¿Qué hace Argentina A esta A esta altura de la noche? Están cenando Porque mañana Simplemente Del hotel Se van al estadio Y del estadio Al aeropuerto Para volver a Buenos Aires Seguramente Messi Va a tomar Su vuelo privado Y va a volver Contigo a Miami ¿Tienes visa o no? Si tiene No ¿Me escucha Julio? Sí, te escucho Damos Cuéntame Jordi Adelante Bueno Ahorita La seguridad Nos está un poco lejano Porque hay varios Rejas que están En la puerta principal Del hotel Hay, como dije Cantidad de gente Ya grabando Esperando La salida De Lionel Messi El jugador De Del Inter Miami Todos están Con los lugares Arriba Para que salgan Para que salgan Los hinchas Acá Y también Esos peruanos Que están Esperando Todavía En lo que está Julio No mucha cantidad Están llegando más gente Acá Están llegando más gente Y cuántos policías Más o menos Porque esto Imagínate Va a ser mañana Una locura ¿No? Sí, claro Mañana será una locura Figura Sí ¿Cuántas personas? Uy, a ver De la esquina Donde estoy yo En la puerta principal De Hilton Para la otra esquina Hay tumulto Hay gente Hay cantidad Sí, este Julio Más de 100 Aproxima Y ello Calculando A ver 250 300 personas Por ahí Ay, ay, ay Está como el banderazo ¿No? Jordi, está como el banderazo De aquel Previo partido Ante Brasil Aquí en Lima ¿No? Bastante gente Más de 300 personas Claro, claro Pero la diferencia Es que en Brasil Perdón Cuando llegó Nos están empujando A tranquilizar La gente Que está Yendo El consular Esperando La salida De México Pero cuando llegó A Brasil Porque el hotel Distinto Porque fue En otro hotel Se dio la facilidad Para que graben Los hinchas No fue tanto Pero en Argentina Cuando oigo En Argentina Hay mucha gente Julio Mucha gente Acá de destina A la otra cuadra Imagínate Y todos peruanos Todos peruanos Todos peruanos Todos peruanos Y el grupo Argentinos También Grupo argentino Ahora Jorri ¿Tú estás Estás alentando A Messi O a la selección? Te veo feliz Ahí A saldón En un pie Realizado Apoyando A la información Eso es lo importante Escúchame Escúchame Figura Y has visto A Escalón Y a otros jugadores Han llegado Muchos medios Argentinos Que me imagino Están en vivo Sí, sí Conocido Sí Justo Hace una hora Estuvo Matías Di Benedetto El autor Universitario De Portes Esperó En la esquina ¿Cuánto? 15 minutos 20 minutos Firmando Autora Por la Argentina Tomando fotos Estuvo solo Matías Di Benedetto El autor Crema Depensa Bien, bien Nada Aguardemos Más material Para las redes De Menéndez Espor Yo agradecido Jordi Agradecido Contigo Sé de tu Valioso Apoyo De tu colaboración De tu don De gente De esa vocación Que tiene de estar Siempre Reporteando En los estadios En las prácticas Simplemente Mil gracias Figura Mil gracias Y creo que hoy La gente Se ha ganado Con tu chamba No han No han visto Imágenes ¿Por qué? Porque está saturada Las redes Sí, correcto Tanta gente Tanto público Tanta demanda Y por lo tanto Eso Ha bloqueado De alguna manera Que tengamos Imágenes en vivo Pero hemos apelado Al teléfono Así que Te hemos tenido A ti en vivo Con tu reporte Ahorita problema Julio Ahorita problema Porque Ha llegado Un grupo De la policía Para Se tocar Y nos está Empujando Un poquito Un poquito Como que No comunica La policía Lamentablemente Nos está dejando Un poquito Un grupo Con los hinchas Que estamos Afuera Del hotel Chilton Bueno Nada Te mando Un abrazo Si más tarde Tenemos imágenes Bienvenido Será bienvenido Figura Gracias Un abrazo Un abrazo para ti Aquí en Menéndez Es por Últimos comentarios Vamos La gente Me hacen reír No ¿Cómo? ¿Cómo? No Esa palabra Julito Por favor Horario Todavía de menor Bueno ¿Cómo? Muy fuerte No Te decía Bueno Sí Un poco más de 80 personas La gente que se ha mantenido Muchísimas gracias a todos Nos dice el gran Enzo Edmid Mañana Todos los que van al estadio Es por ver a Messi Argentina La gente se pasa Peter nos dice Sonny está más arreglado Que Messi Sí Sonny está Pero Está grande Julio Te diré Sofi ¿Te parece guapo Sonny el danés peruano? No No te gustan a ti los Este Muy blancos Y a ti te parece Este Ya que vas con esa pregunta Te la metes la pregunta Normal ¿Cómo sale Julio? Bueno ¿Dónde estoy yo? Nos dice 30 años Este Está arreglado Sí No hay que decir Las cosas como son No tiene nada de malo Está grande ¿Te gusta? Es vikingo ¿Te gusta la falla? Es vikingo Es de uno cholo No para nada Ese tiene pero Su madre Julio Ese es más Y no tiene ni de mandingo Nada Nada Ese es más grande Bueno En fin Nos dice Maximus Es grande ¿Cómo? Es grande Pero está alto Julio Es una altura Más grande Más grande Que el promedio Usted es Pacora No es cabrera No Claro que no Imposible Nos dice Maximus La prensa es muy condescendiente Con lo sano Todos sabían que Reynoso No estaba para hacer de té Pero el terco Y se burla de todos Nos dice Tambo Bien Saludos Nos dice Reynaldo Carampa Un abrazo para él ¿Qué es rematar al arco? Nos dice Peter Cuando enseñar la abierta Saludos desde Colombia Nos dice Juan Carlos Gutiérrez A estos grandes comentaristas Saludos a la mesa Muchísimas gracias A toda la gente que se suma Julito Este comentario me da risa Gamer Gamer Bane Nos dice Fosate o Nunes Selección ¿Qué dices tú? Fosate o Nunes A la selección No, no, no Qué abusivo Oye, escúchame Los amigos de Arto Chocolate Le enviamos un gran abrazo Julito y Osimar De sus amigos de Arto Chocolate Un gran abrazo Para Miguel Para mi tío Guti ¿Cómo? ¿Para quién? Para mi tío Guti Ah, ya Que estuvo con nosotros Sí, claro, también te digo Un abrazo Un abrazo para ellos Este Mi esposa Mi viejo dice Mi esposa es Messi Lover Sí, sí Cerrado A ojo Nos dice Juan Carlos Parinos Con el último Ya cerrado el programa Julito Todos los medios de prensa Del deporte Hacen fuerza Y sacar a los corruptos De la Federación Peruana Uf Tremendo problema Listo No vamos gente Mañana post partido Atentos a las redes sociales Sofí, un beso para ti Se viene un reel mañana Se viene un reel Todo lo que se vio Todo lo que se vio Arriba Perú Y hasta mañana gente Chau chau Gracias por ver el video.